El abono por primera vez amigos en la estación de Gran Vía Aquí voy derechito, hay que colocarlo justo aquí en esta parte de acá arriba Error de lectura No pasó, vamos a probar por acá a ver Aquí pasó, ya está Miren que increíble como funcionan estos aparatos, súper chulos Vamos a ver, tenemos que agarrar la línea 5 en sentido a la medida de Ozuna ¿Qué pasa mi gente guapa? ¿Qué tal están? Cuéntenme cómo está la vaina Me encuentro aquí en la estación de Gran Vía, miren alrededor, ha quedado muy bonita, muy chula Vamos a salir a ver cómo está, porque la otra vez que grabé aquí no había demostrado cómo son los torniquetes saliendo desde el metro Está muy limpio, vamos aquí a subir las escaleras Está bien señalizado todo, todo está perfectamente señalizado Limpio, ordenado, iluminado Vamos a buscar aquí la salida, que es la de escaleras mecánicas O vamos a salir por acá, miren aquí están los bellos y preciosos torniquetes Super, super modernos, de verdad, que son una pasada, miren tienen aquí para que te indiquen cuáles están funcionando Y nada, especialmente te acercas y ellos automáticamente se abren Qué pasada amigos, esto es tecnología pura, miren Qué chulos de verdad, que están increíbles Y una pantallita aquí que te indica cuál es el tren y el destino al que va Muy bonitos amigos, de verdad, son impresionantes Y las máquinas donde compran los tickets, que son estas de por acá, más todavía Y una taquilla donde puedes coger una guía, verdad, de cómo moverte en el metro Y adelante de sus ojos amigos, tiene las increíbles máquinas Donde tú puedes comprar todos los billetes, recargar la tarjeta, hacer todo este tipo de vainas Como pueden ver, la estación ha quedado preciosa Vamos a subir, en este preciso momento, miren como ven, todo está limpio, limpio, limpio Muy ordenado, por aquí está la parte para la entrada a la Renfe Con una pantalla que te indica cuáles son los trenes que van a llegar Así que bueno Vamos por acá amigos, está súper, súper limpio Es que el ticket, verdad, que te dan Para que es como un mapita, esto es gratis por cierto Este tiene el templete, miren aquí la forma del templete que se encuentra en la parte de arriba Buen detalle para estos mapas que dan aquí en la estación de Gran Vía Hablan sobre Antonio Palacio, la estación del arte De metro de la red de San Luis de Gran Vía Una foto del arquitecto Me imagino que será Antonio Palacio este señor que está por aquí No lo sé, déjenmelo en los comentarios Por acá, restos arquitectónicos que encontraron durante las excavaciones Para hacer la nueva estación Por aquí, parte de las obras y las excavaciones Y como ven, esto es parte de lo antiguo De bases, columnas, de metal Esto no sé cómo se llama, pero bueno, son nombres así como en cerámica Miren esto qué chulo Esto es como si hubiera sido algo que iba por el borde No sé si iba en la entrada o algo En la entrada original Aquí pueden ver una imagen Creo que había un ascensor también No sé si esto serán las columnas Los soportes del ascensor Parece increíble, miren Bueno, ya voy a subir Vamos a ir a la Puerta del Sol Madrileña De aquí de la capital de España Al kilómetro cero Vamos a recorrer un poco esa zona, verdad Para que ustedes vean cómo está A día de hoy es que tenía ya dos meses, amigos He apartado de aquí de las calles de la capital Porque estaba de baja médica, como saben Ya estamos aquí Como ven, este es el Miren El mapita por si acaso Bien señalizado Una pantalla gigante aquí Increíble Miren cómo funciona esto De gran vía Las máquinas son La hostia, amigos Muy, muy chula De verdad que Se ven súper tecnológicas Y no han dado falla por ahora Y todo se encuentra súper, súper limpio Aquí tienen la pantalla Antes de que entres Miren Te va indicando Este Los trenes que van llegando Y los destinos a los que A los que van Todo está increíble Aquí también Miren esto cómo funciona El ascensor también Todo está increíble, amigos Las infraestructuras aquí en España Son La hostia Dos meses que no venía Bueno, creo que más Desde que hice el último video Aquel Ustedes saben que se hizo muy popular Y de verdad que Sigue tal cual, amigos Lo han mantenido impoluto Limpio Todo funciona perfectamente Bueno, ya lo vieron en las imágenes Todo está Increíble, amigos Pulcro Miren Como pueden ver Miren La limpieza Todo está funcionando perfectamente La pantalla Las luces Nada dañado Nada quemado Ni sucio Miren las pantallas táctiles Digitales Por acá las patologías Perfecto Ya vamos a salir aquí A Gran Vía A ver cómo está toda la vaina por acá Miren Imágenes de hoy domingo, amigos Esto es grabado hoy mismo Ya acabé la estación de Gran Vía Wow Miren qué árbol tan increíble Miren el tamaño de este árbol Es inmenso, amigos Y esto está Súper lleno de gente Es increíble la cantidad de gente que hay aquí Y el tamaño del árbol Amigos, el tamaño del árbol es increíble Impresionante Esto está lleno de personas el día de hoy Y aparte de eso Hay como una especie de De bailarines por acá Artistas callejeros Ya lo vamos a grabar Miren amigos, aquí hay artistas callejeros Mi compañero Samir, el enano Allí donde lo ven Va a correr Miren A una gran velocidad Y va a saltar por encima De mis dos compañeros ¿Qué pasa? ¿Qué pasa chicos? Muy fácil Bueno, necesitamos Ahí tenemos a la primera Bueno, el espectáculo Pero vamos a bajar a sol Y ver cómo está toda la vaina por allá Esto es increíble La cantidad, amigos De gente que hay aquí El día de hoy domingo Esto está petadísimo Miren la cantidad de gente que hay Vamos a recorrer por acá un poco Vamos a recorrer por acá un poco Ok, Madrid Ya tenemos a las víctimas de esta tarde No, mentira Voluntaria 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 Chicas, una pregunta Hablan español ¿Español? ¿Español? ¿France? A faltar a las chicas ahorita Ya bailaré Ok, chicas Hace un poco de frío Vamos a calentar un poco Van a seguir a mi compañero Luis Luis las acomoda Ángela Te traje el señor ¿Qué pasa? Sabada, sabadeada Y me va bien Merci, merci Ok Las acomodan De papel, de avionero Espectáculo Vamos a continuar aquí recorriendo Hacia Puerta del Sol A ver cómo está la vaina por allá Por lo menos aquí En la estación de Gran Vía Como pueden ver Miren, han puesto un árbol gigantesco Este árbol que está por acá Ahí están los bailarines Ahorita creo que van a hacer El salto a las chicas Vamos a continuar bajando Hacia Sol, amigos Hoy hay un día precioso En esta tarde Está espectacular Espectacular, espectacular La tarde, verdad La tarde El templete Se ve precioso El día de hoy Dándole el sol Por acá hay una menina Y bueno, hay muchísima gente Vamos a continuar Bajando Miren, ya están colocando Los adornos Vamos a bajar a Puerta del Sol Por lo menos lo que estoy viendo ahora Es que todo se ve normal O sea, la calle limpia Se ve bastante similar A como vine A como está la última vez Que vine, perdón Pero la única diferencia Es que hicieron Como esta vía por acá Que es como para que circulen Los coches Como pueden observar De diferentes piedras El resto de la calle De la acera Miren, como pueden ver Desde aquí hasta allá abajo Ya se pueden ver Todas las decoraciones Falta que lo enciendan En la noche Y como ven En esta parte Aquí, miren Está súper llena Las terrazas Llena las expedimientos Ya pasaré una tarde Hay mucho flujo De personas, amigos Mucho flujo Miren ese edificio Qué bonito Tiene plantas así Pegadas por las paredes Y todo Súper guay Un chico con la bandera De Venezuela Aquí están haciendo Como una especie De centro comercial Nuevo en esta parte Esto ya tenía Tiempo en obra Pero bueno Ya lo están culminando Está quedando Súper chulo Vamos a llegar A Puerta del Sol Dentro de poco Falta muy poco Disfruten del pequeño paseíto Para que vean Cómo están todas las calles Aquí La calle está Se me olvida el nombre Siempre se me olvida el nombre Bajando hacia Sol Directo desde Gran Vía Hasta la Puerta del Sol Que queda allá abajo Están quedando Los decorados Todo encendido En la noche Debe ser La hostia Muy 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 bonito Estamos en la Bueno está Esto hacia allá Verdad Es la calle de San Alberto Como ven ahí Aquí en Madrid Ponen placas así De cerámica Para señalizar las calles Y en la que estamos Bajando hacia Sol Hacia allá Es la calle Montera Es esta Esta es la calle Montera Calle Montera A pesar de ser una calle Súper comercial No se ve sucia Miren como pueden observar Se ve súper limpia Todo bastante limpio Ordenado La gente comiendo En las terracitas Tranquilamente Vamos a llegar A Puerta del Sol En breves minutos Miren aquí hay una Un negocio Que se llama La Cueva De 1900 Miren que chulo A la derecha Allá a la derecha También parece Que está como En obras Este edificio Allá a la izquierda Hay una Starbucks Por allá Hubo ella Madrid Esa tienda Un hotel El Mirador Le falta poco Amigos Para que lleguemos A Puerta del Sol El árbol Ya le falta Poco Poco Para que Lo enciendan Miren por acá No sé si se puede ver Aquí Ya están que lo Que lo prenden Hace Hace nada Lo empezaron a armar Como pueden observar En la imagen Miren Ya le falta Solo la parte de arriba Para que Este completamente Armado Miren El árbol Es inmenso Creo que Es el del año pasado Porque veo Que la estructura Y las rayitas Estas es todo igual No le veo Mucha diferencia Miren Está sonando Las campanadas Miren La Puerta del Sol A día de hoy Está Petadísimo Amigos Esto está petadísimo De gente Espero que no se imaginan Una gran cantidad De personas Está muy 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 lleno Ya está la grúa Por acá Que está colocando El árbol Vamos a darle Una Una vuelta A esta zona Para que Lo puedan ver Más a detalle Sí Miren Ya están armando El árbol Amigos Esto parece un río humano La cantidad de gente Que hay Es increíble Como pueden ver Muchísimas personas Aquí en los alrededores De Puerta del Sol Mucha Muchísima gente Muchísima gente Muchísima gente El árbol Miren Río de gente Hacia allá Como ven La presidencia De la comunidad De Madrid Bella Impresionante Como siempre Magnífico edificio Y bueno Muchísima gente Amigos Lo que ya les comento Están colocando Aquí el árbol Ya Altísimo El árbol Parece que allá Hay como Una especie De manifestación Sí Hay una manifestación Como pueden observar Miren Hay una huelga Ahí Enfrente Me están dando Un discurso O algo así Y bueno Está la gente Por acá Pillando la cosa Esto está justo Enfrente Del edificio De la comunidad De Madrid A la gente Aquí tranquilamente Ah Por cierto Miren Aquí hay otra grúa Que con esta grúa Arman El árbol Y bueno Continúan Con su discurso La tarde está muy bonita Amigos De verdad que sí Subir por la calle Montera Y luego de subir Por la calle Montera Bueno Finalizamos el video Ahí en la Gran Vía Y ya Por el día de hoy Quería que vieran Era como estaba Todos los alrededores No había salido Por la estación de Gran Vía Así que bueno Ya lo vimos Más imágenes De acá de la Puerta del Sol Como pueden observar Muy bonita tarde Ah miren Por cierto Aquí está Ahí Está El Oso y el Madroño Justo ahí Esta es una tienda Apple En este edificio Si quieren que haga un video Sobre la tienda Apple Tienen que dejarme En los comentarios Vamos a continuar Aquí recorriendo Las calles De la capital Española En Madrid Específicamente Ah miren Pusieron una Una pantalla táctil Esta pantalla táctil Aquí Vamos a subir Vamos por la calle Montera Les comento Que ya están colocando Miren Todos los adornos navideños Como ya Les mostré En la parte Del video Cuando estábamos bajando Hacia Puerta del Sol Amigos Los alumbrados navideños Están super guay Ya estamos Volviendo a llegar A la Gran Vía Falta Muy poco Para llegar Como pueden ver Hay muchísima gente Disfrutando Pasando el rato Haciendo sus Actividades Soy en los pajaritos Mucha paz Mucha tranquilidad Y aquí En las calles De la capital De España Las terrazas Se volvieron a activar Está bueno Todo el mundo En movimiento Amigos Como Como quien dice De verdad Está Todo funcionando De nuevo Los edificios Super cuidados El templete Que pueden ver Allá Aún no le han hecho Grafitis Y se encuentra En buen estado Lo único que sí La estoy viendo Es como unas poquitas Manchas negras Yo no sé si se pueden fijar Por acá en las columnas Como pueden ver Miren el templete Precioso Aquí la Gran Vía De las capitales De España Templete muy muy bonito Impresionante Aquí está el templete Y justo acá Han colocado el árbol Miren el tamaño De este árbol Esta vaina de medio Como 20 metros Es grandísimo Y le han colocado Y le han colocado así como Decoración de color blanco Como asimilando Asimilándose a la nieve Todo está muy bonito Amigos Por esta zona De acá De Gran Vía Incluso hay una Una menina Aquí Como pueden observar Una menina dorada Muy bonita Que creo que también La vieron ayer En la plaza Cerca de la plaza De España Y aquí está El increíble árbol Que me imagino Que encendido En la noche Debe ser brutal Y bueno Como ven El evento Que estaban haciendo Ya ha terminado Pero miren El árbol es increíble Amigos Como siempre Hasta aquí ha llegado El video del día de hoy Recuerden dejarse un pulgarito arriba Comentar y compartir Este video con tus amigos Para que el canal Siga creciendo Dime acá abajo En los comentarios Cualquier cosa Que pienses Del árbol este Grandísimo Que han colocado aquí En la estación De Gran Vía Y como siempre Recuerden hacer bien Las vainas Cuídense Y nos vemos Dentro de unos días Unas horas Con un video nuevo Y bastante interesante Que las motos No me dejan Terminar el video Chao Chau Chau